¡Ah, es más elegante! ¡Falso! ¡Ah, sí, más suave! Te amo, Perú Y recorrerá toda la dolor de verdes que te acuerdan De gris al igual que tu cuesta Que al sufrir por los celos y por el sol Me tirá en tu más alta pulga Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedir tu nombre Que devuelvas mi beso a Dios Que es un vergo que el amor El suelo es mío Este es el hijo del sol, el caro mío Es un gigante al que arrulla en su sonrero Bello durmiente que sueña frente al suelo Este es el hijo del sol, el caro mío ¡Ah, sí, más suave! 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 El bello de un cliente que sueña frente al cielo El bello de un cliente que sueña frente al cielo El bello de un cliente que sueña frente al cielo El bello de un cliente que sueña frente al cielo El bello de un cliente que sueña frente al cielo El bello de un cliente que sueña frente al cielo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!